¡Movemos con las acciones represivas, con la injusta detención de la compañera Milagro, con las amenazas a los compañeros que luchan, con los mirados despidos, con la precarización laboral, que tuvo como punto de inicio, compañeros, algo muy cercano, la agenda al convenio colectivo de los petroleros, que se presenta y se pretende presentar como una demostración de avance. La Argentina avanza. Para eso es avanzar, compañeros, es empezar a quitarnos derechos, es empezar a flexibilizar las condiciones laborales y es hacerlos perder el salario. Para eso es el avance, es nuestro tremendo retroceso.